Hola, mi nombre es Pablo Verdugo y bienvenidos a mi taller. Hoy vamos a fabricar este hermoso mango de haya y ébano. Vamos a utilizar el mini torno y este es un manguito, bueno en realidad hice dos, son iguales, por eso les voy a mostrar uno solo. Es un mango que fabrique para una sierra de calar que estoy fabricando. Van a ser unos 3 o 4 videos que les voy a poner, desde la fabricación de los mancos hasta la fabricación de la sierra. Bueno, como en todo torneo empezamos cilindrando la pieza. Aquí vamos a utilizar una agulla de cañón y vamos a ir poco a poco porque tiene ébano y el ébano es bastante duro y el mini torno, para no hacer sufrir el mini torno. Poco a poco hace su trabajo, un poco más lento pero lo hace. Aquí voy a utilizar un ferrule de latón y utilizo una conexión de gas de latón que tiene por un extremo espiga. Esto lo voy a utilizar porque después esto lo puedo agarrar en la garra del torno y puedo hacer la pieza como verán. Aquí simplemente vamos a ir haciendo el rebaje para poner el ferrule. Bueno, si te gusta este contenido me puedes ayudar compartiéndolo y dándole me gusta. Una de las cosas que me gusta bastante a mí es hacer mis propias herramientas, por eso ven todos estos videos. Como ven aquí ya tengo el ferrule, voy a medir la medida interna para poder hacer el rebaje y llevarlo a su punto perfecto. Bueno, como les decía, para mí es bastante importante hacer cada quien hace su herramienta a su gusto y para lo que necesita. Eso es lo que me fascina de este oficio. Cuando llegamos a la medida deseada, simplemente agarro un formón oblicuo y genero una pared totalmente perpendicular con la espiga donde voy a colocar el ferrule. Así me queda la pieza perfectamente escuadrada. Ahora simplemente vamos a probar el ferrule. Como se harán cuenta, no entra por completo así que hay que hacer otra pasadita en el torno. Ya después de esto, simplemente queda colocar el ferrule, colocarle un poco de cianocrilato y con eso ya tenemos el ferrule puesto. Como se darán cuenta, ahora sí entro perfecto, ajustado y queda impecable, ven. Colocamos unas goticas de cianocrilato y pegamos. Esto se los debo porque no sé que hice el video. Bueno, después de echar una pequeña limpiada de la primera torneada, vamos a eliminar la punta de arrastre de la garra, que estaba torneando entre punta y ahora vamos a utilizar la garra para tornear. Esa es la idea, como ven, usé la espiga del ferrule para agarrarlo en la garra y así tener un centro de torneado perfecto y así fabrico la pieza. Aquí marco la pieza, la forma que le quiero dar a la pieza, a los mancos y a trabajar. Como les decía, estos son dos mangos, pero aquí nada más les voy a dejar, les voy a hacer uno porque los dos son iguales. Uno es un poco más grande, este es el pequeño, pero en realidad son dos mangos de igual forma, así que por eso les dejé un solo video. El siguiente video lo que les voy a hacer va a ser fabricando el agarre para la hoja de la sierra, va a ser una hoja de sierra de esas de filamento. Y ya está aprobada, está funcionando perfecto. Igual si me quieren seguir, después en Instagram verán estos videos día a día, ya tengo más avances, ya tengo la sierra armada, ahora solo me falta darle forma. Mi Instagram es Pablo Verdugo, me pueden buscar, Pea Verdugo me consiguen. Y como les decía, verán en los avances día a día de la sierra y de todos los proyectos que les colocó aquí, pero día a día, al día mejor dicho. Porque estos ya están de pasado una semana de que los hice ya. Igual si les gusta el video se pueden suscribir a mi canal, les pueden dar me gusta. Si tienen alguna duda, cualquier comentario del minitorno o de cualquier otra cosa me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Aquí simplemente ya le estamos dando la forma que deseamos al manguito y utilizamos una broca, una gubia de acero HSS que fabrique yo, una gubia de cañón. Y la fabrique con una broca de acero HSS de 11 milímetros, que fue perfecta. Una de las brocas que más me fascina, una de las gubias que digo, que más me fascina utilizar en el minitorno. La forma, no quise salirme de lo tradicional de la forma, que llevan los mangos de las sierras de marco, que están hechas en madera. Y hice un mango tradicional. Como les decía, este va a ser pequeño, el que va a ir en la parte posterior, que es el que ayuda a girar la hoja. En este caso no va a girar la hoja, pero siempre lleva un mango porque vamos a utilizar una hoja fina. Así que simplemente le damos el acabado final. Acuérdense que tenemos la forma final que digo. Tenemos que ir poco a poco porque el evano es bien duro, pero es muy frágil a la vez. O sea, vamos poco a poco, aquí utilizamos este raspador para darle la forma final. Y aquí tenemos ya todo en su etapa final. Ahora simplemente lo que vamos a hacer, vamos a lijar la pieza. Tanto la pieza de latón como la de madera. Empiezo con un grano 220, como se dan cuenta, y después iré avanzando a un grano 320 y después utilizaré una esponja de lija. Que es súper fina, que es como un 400, hasta 600 más o menos. Que con eso le doy como la pulida final a la pieza. El ébano y el haya dan una combinación perfecta, muy bonita. El ébano es una hermosa madera. Es un poco cochina para trabajarla porque ensucia bastante, pero es una hermosa madera. Y cuando se va subiendo del grano de la lija hacia arriba, agarra un pulido espectacular. Lleva muy, muy, muy hermosa el ébano. Y esta sierra va a llevar estas piezas en ébano y otra pieza que es la que sostiene la cuerda y la traba. Bueno, como les decía, es aceite de linaza y con eso terminamos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la dejan en los comentarios y gracias totales.